Ha estado en Londres, ha estado en Estados Unidos, llega a Perisur y se lo roban. ¿Cómo pasó? Es que ¿cómo te robas un pterodáctilo? Bueno, como era de esperarse, Mr. Beast, Jimmy, ya hizo declaraciones sobre Ava Tyson y su comportamiento acosando y subiendo de tono las conversaciones con una persona de 13 años. Y lo que acaba de decir está bastante fuerte. Lo que dice es... Para el canal y para todo. La verdad está bastante bien. Sí se me hace también un poco como que decirlo públicamente así como para que quedes bien. Pero pues también hay que entender que Mr. Beast es una empresa que vale millones de dólares y que no puede estar involucrada en un tema así. Veo a muchas personas diciendo que exagerados porque también la víctima en este caso no se sintió acosada ni nada. Pero lo que pasa muchas veces es que cuando eres víctima de algo no te das cuenta. Es hasta después cuando sales que te das cuenta de que estabas en una mala situación. ¿Cuántas veces no has estado en una mala relación? Y cuando sales y cuando ya pasaron años dices no mames, ¿cómo pude estar en esa relación? ¿Cómo le aceptaba esas cosas a esa persona? ¿Cómo toleraba esas cosas? Entonces generalmente cuando eres víctima de algo en el momento no te das cuenta. No sé por mecanismos de defensa que tenga el cerebro o por lo que sea. Y menos si eres menor de edad. Si ya nos pasa de mayor de edad que de repente eres abusado por alguna persona y no te das cuenta. Digo hay veces en las que es muy obvio que alguien llega y te pega o que alguien llega y abusa y te toca. Pero hay muchas veces que no, que no te das cuenta, que están abusando de ti, que te están robando, que te están aprovechando de ti. Y ahora menos si tienes 13 años. Entonces si es algo totalmente desagradable que alguien haga esto y pues bueno, se está dando a conocer esto. Básicamente lo que MrBeast dijo fue, sí estoy investigando y estoy viendo que todo sea real y todo. Pero por lo menos con lo que ya vi, adiós. Literal, ya no tiene nada que ver con nosotros. Aún así va a haber gente diciendo que, ah, pero ¿fue su idea o fue tuya? ¿Qué más da? O sea, literal da igual. Como sea, ya hizo una declaración en pública y pues yo la veo bien, la verdad. Luego acaban de filtrar fotos de la boda de Nodal con Ángela. Y la verdad sí está un poquito como de psicópata, ¿no? Esta persona. A ver, muchas veces juzgamos sin saber. Pero aquí sí es un hecho que sabemos cuánto tiempo es de que se separó de la otra persona y ya se está casando. Se filtraron fotos y videos de la boda en donde se ve boda, boda, bodorrio básicamente. En donde hay vestidos, iglesia, invitados y todo. Y es que hace, ¿qué? ¿Un mes? Que anunció su relación con ella. A ver, tampoco creo que lleven solamente un mes de relación. Tal vez, ya sabes, lo típico, ¿no? Que tu matrimonio ya está fallando y en lo que está fallando ya estás viendo qué onda con la siguiente persona, etc. Pero vaya, ¿cuánto puede ser? ¿Un año? O sea, ok, tal vez no es un mes, pero es menos de un año, ya sabes. Y casarte en menos de un año es un poco inestable. A ver, habrán casos en donde haya funcionado. Tal vez tú conoces una persona que se conocieron a las tres semanas, se casaron y vivieron el resto de la vida. Pero, pues por lógica y por naturaleza humana, no terminas de conocer una persona en varios aspectos en menos de un año. Entonces, realmente es una apuesta. Y al apostar en una decisión tan fuerte, es por eso que se considera que eres una persona inestable o reactiva o, vaya, que no se piensa bien las cosas. Que puede ser, tal vez tienes a tu media naranja persona con la que vas a coincidir en todo en el resto de la vida. Y desde el día uno te casas y resulta que mientras más lo vas conociendo, más te das cuenta de que tomaste la decisión correcta. O como si no, tienes que conocer bien a una persona antes de tomar una decisión así de fuerte. Pero bueno, también conociendo a Nodal, creo que esta tampoco es una decisión tan fuerte. Porque para él, divorciarse o casarse es algo que puede hacer en cualquier fin de semana. Entonces, pues tampoco es tan fuerte. Yo creo que para las personas normales, que vemos una boda como algo fuerte. Oye, que gastaste dinero, que invitaste a gente y todo, y estás exponiendo tu relación al público. Pues yo creo que cualquiera lo vemos como algo fuerte. Pero tal es para él sabiendo que, vaya, si no funciona mi divorcio en tres semanas, pues tal es por eso no lo veo tan fuerte, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? Como sea, obviamente es noticia por toda la trayectoria que lleva Nodal. Porque estuvo con Belinda. Creo que desde que estuvo con Belinda es cuando ya se empezó a volver loco los medios de comunicación al respecto de sus relaciones. Pero sí está loco pensar que acaba de divorciarse de Kazoo, que tiene una hija y todo. Y ahora ya está con la siguiente y casándose. Entonces, bueno, mucha gente está diciéndole a ella, a Ángela, que, ah, sí, emocionate mucho. Pero al rato vas a estar llorando porque seguramente te va a poner el cuerno o alguna cosa así. Bueno, ahí ya no sé, ahí ya la gente ya está metiendo su propia cosecha. Pero a ver, con el historial que tiene tampoco seríamos lo más loco del mundo. Luego pasó algo muy cagado, pero también muy vergonzoso aquí en México. Y es que resulta que a nivel internacional, ya estuvieron en Londres, en Europa, en Estados Unidos. Están haciendo una exposición de dinosaurios por la película de Jurassic World. Sí, Jurassic World, la película donde sale Chris Pratt y todo esto. Pues resulta que están yendo por países y llegan y hacen una exposición donde ponen los dinosaurios. Son animatronics que se mueven y todo. Pues para que los niños vayan o incluso los adultos vayan y vean cómo se mueven y todo. Pues resulta que se acaban de robar un dinosaurio que cuesta 2 millones de pesos. En específico, en Perisur, en Ciudad de México, se robaron a un pterodáctilo de casi 2 millones de pesos. Cuesta 100 mil dólares este animatronic que lo han llevado. O sea, este animatronic ha estado en Madrid, ha estado en Londres, ha estado en Estados Unidos exponiéndose ante miles de personas. Llega a Perisur y se lo roban. Ten en cuenta que es muy vergonzoso cuando ya las personas ya no quieren ir a tu país porque algo así puede pasar. O sea, ten en cuenta que la NFL vino a México y le apuntaron con lásers al coreback y ya se la pensaron dos veces antes de regresar. Freddie Mercury cuando vino a México le aventaron zapatos y ya no quiso regresar. Un montón de artistas y un montón de personas vienen, tienen una mala experiencia y ya no quieren regresar. Y no es esta parte de, ay, pues que se jodan, que nosotros aquí, viva México, somos bien cabrones y que no quieren estar aquí. No, no, no. A ver, tienen razones válidas para no querer estar aquí. Porque los están tratando mal y porque estamos siendo maleducados. Y es que, ¿cómo puede llegar una exhibición? Yo entiendo que está cagado y ahorita vamos a hablar de lo cagado porque sí, sí me da risa que lleguen y se roben un animatrónico. O sea, tampoco me voy a poner aquí como el papá regañón porque, pues no, o sea, sí está chistoso, la verdad. Pero antes tengo que decir que sí es indignante que pase esto. ¿Cómo pasó? Es que ¿cómo te robas un pterodáctilo? O sea, llegó, la plaza no hizo nada, es Perisur, a ver, deben de haber cámaras de seguridad y todo. ¿Cómo llegan y se roban un dinosaurio? Luego al rato, ¿por qué no nos quieren tener en ningún lado? Pero bueno, habiendo dicho el regaño y que es lamentable, sí está muy cagado. O sea, ¿por qué deciden robarse ese tipo de cosas? Aparte yo creo que tienes que tener un sentido del humor, ¿no? Porque no creo que lo hayan robado realmente para venderlo o algo así. O sea, de verdad me gustaría platicar. Yo creo que sería amigo de estos ladrones. O sea, deben ser personas que tienen un sentido del humor muy grande. Porque fácil no ha de ser. Seguramente es más fácil robarte un reloj o robarte unas joyas o algo. O sea, robarte el puto pterodáctilo es que ha de ser súper difícil en logística. En plan, ¿en cuánto ha de pesar eso? Porque aparte es animatrónica, ha de tener partes de metal, motores y todo. Lo que ha de pesar esa cosa. Seguramente tampoco fue barato. Seguramente tuvieron que ir con una camioneta, sobornar al policía. Es que, ¿qué tuvieron que hacer? Te juro que me encantaría entrevistar a las personas que se robaron eso. De verdad, ¿eh? O sea, está muy chistoso. ¿Y por qué decían robar esas cosas? No sé. Yo creo que porque tienen sentido del humor y porque alguien lo quiere. Otra opción puede ser que una persona con mucho dinero realmente quiere ese pterodáctilo. Porque tiene poder, tiene influencia. Si su sobrinito le gustan los pterodáctilos y dijo, mira, vamos a robarlo. Y contratar a unas personas para robarlo. O tal vez realmente alguien sí vio la oportunidad de robarlo y hacer negocio de ello. Pero la verdad yo creo que es más la primera o la segunda opción. Los memes están muy buenos y pues bueno, cosas que pasan en México. Luego hay una noticia muy fuerte, muy interesante y o sea, no es cualquier cosa sobre Elon Musk. Resulta que Elon Musk tiene un hijo trans. Yo no sabía esto. Apenas lo dijo en una entrevista en donde al parecer a los 17 años tenía un hijo que se llamaba Javier. No sé cómo, o sea, Javier con X. No sé cómo se pronuncie. Pero al parecer cuando estaba todo esto del COVID y todo, dice que lo engañaron para que firmara el permiso para que tuviera tratamientos de hormonas para frenar su desarrollo de adolescencia. Y ahorita ya no es Javier. Ahorita se llama Vivian Jenna Wilson. Así es, se quitó el Musk porque al parecer ya no tiene o ya no quiere nada que ver con su papá. Esto habla de muchas cosas porque aparte también él dijo que a raíz de eso se propuso a sí mismo luchar contra el Wokeness. Wokeness es todo esto de que ahora ya todo tiene que ser gay, que ahora todo tiene que ser inclusivo y que todo tiene que ser lo que quieras. Y pues al parecer él que vivió de primera mano como afectó en su forma de pensar a su hija, a su hijo, como le quieras decir. Pues es por eso que lo odia y que está en contra de ello. Y es que sí está fuerte. O sea, no es cualquier cosa que una persona que tenga tanto poder y que tenga tanta influencia sobre el planeta entero esté con un tema personal como de supervillano contra un movimiento o contra algo porque a él mismo le afectó. Lo que dicen es que cuando tenía 17 años, Xavier lo engañó para decir que si no firmaba se iba a suicidar. Vaya, se ve que lo manipularon de cierta manera y bueno, Elon Musk, entre la pandemia, con tanto estrés, empresas y todo, es un mal padre. No porque se haya hecho trans, sino por el hecho de que ni siquiera haya entendido bien y haya firmado. O sea, es una persona que está tan ocupada en sus empresas que al final no está metido con su familia. Y eso es algo que pocas personas hablan, que es que para ser un Michael Jordan, para ser un Elon Musk, para ser un Michael Phelps, tienes que sacrificar muchas cosas y a veces no es una vida deseada. Yo personalmente y muy cerca conozco personas que su vida es el trabajo y veo como su vida es miserable. Son malas personas con sus seres queridos, no tienen amigos, o sea, son personas miserables. Entonces, pues habla de mucho de esto. Mira, no me quiero meter mucho en el tema personal porque no sé, es un tema muy complejo, como puedes imaginarte. Tiene muchas capas, es una cebolla con muchas capas y da mucho de qué hablar. Me imagino que en las próximas semanas va a salir mucha información sobre esto. Pero sí, o sea, vaya, es algo que de repente abre así como la caja de Pandora de Elon Musk tiene una hija trans y lo obligaron y no está de acuerdo y está en contra del movimiento. Es como, ok, mucho que digerir, pero pues me imagino que va a ser esto algo muy interesante que va a afectar al mundo, literalmente. Porque ten en cuenta que él, siendo el dueño de Twitter y de muchísimas empresas que afectan al mundo, que esté tan en contra de algo, habla de que va a tomar acciones en contra de esto. Y al final estamos en una guerra de ideologías hoy en día que, pues vaya, esto está fuerte. Te digo, no hay mucho que comentar ahorita. No me quiero meter en que si está bien, si está mal transicionar y todo, porque ya he hablado sobre estos temas millones de veces y estamos como repetirme. Pero sí está muy loco esto, aparte de que tiene 700 hijos, está muy raro. Luego, en Estados Unidos está pasando algo que solamente pasa en Fallout, en Borderlands y en, no sé, en GTA. Están poniendo máquinas expendedoras de balas. Sí, literalmente, como si estuvieras comprando un gancito, un refresco, un agua. Ahora puedes ir y comprar, ah, pues calibre 304, calibre 50, lo pones y te salen tus balas. Lo cual, a ver, son dos cosas, ¿no? Primero que nada, desde el punto de vista de negocio, pues me imagino que por algo lo pusieron. Porque, a ver, yo no me imagino cuántas personas pueden ir buscando balas de repente, ¿no? O sea, es algo muy específico, como para ir y comprarlo así en una máquina expendedora. A ver, por ejemplo, todo el mundo tiene un martillo en su casa, ¿no? Es algo que todo el mundo usa. Pero no por eso vas a poner una máquina expendedora de martillos, porque cuando quieres uno vas a la tienda específica para martillos y ya, ¿no? Vas a una ferretería. O sea, como que entiendo que las máquinas expendedoras son para cosas que se te antojan en el momento. Por ejemplo, una bebida, comida, son cosas que siempre, pues, una persona puede tener hambre. Y, oye, qué conveniencia tenerlo cerca. Pero balas, siento que para ir por balas o necesitar balas es porque es algo muy específico. Vas a un campo de tiro o planeas hacer un crimen o lo que sea, pero ya lo tienes premeditado. No es como que vas caminando y de repente, justamente mi pistola se quedó sin balas. Ah, pues voy a agarrar unas cuantas. Está raro, pero bueno. Lo pusieron así en Alabama y en Oklahoma, que al parecer ahí sí la gente es mucho de disparar. Entonces, bueno, lo pusieron. En el punto de vista de seguridad y todo, obviamente mucha gente lo está mencionando. Pero hasta eso yo lo veo un poco bien, ¿eh? Porque para poder comprar tienes que poner tu identificación. Y aparte tiene una cámara biométrica que ve tu cara para ver que coincida con tu identificación. Si no, no te lo vende. Y yo creo que está bien el decir, oye, una persona se identificó para... Yo creo que esto es como hasta un experimento social. Ten en cuenta que en el año pasado se registraron 656 tiroteos en Estados Unidos. O sea, más de dos, prácticamente dos al año. Y pues yo creo que tal vez esto hasta es un experimento para identificar más a las personas que compraron en cierta zona. Yo creo que esto va a ser más evidencia. Y para las personas que digan, no, es que ahora esto va a hacer que vayan a hacer más tiroteos. Yo no creo porque el hecho de que tengas que poner tu identificación para comprar, al contrario, te incrimina más. Si tú estás planeando hacer algo malo, no vas a ir a comprar balas en la máquina expendedora que te pide que pongas tu ID, que te tomen una foto y todo. Para que al rato lo usen de evidencia de que, oye, hubo un tiroteo en tal lugar. Ah, pues cuál fue la máquina expendedora más cercana y pueden encontrarte a ti más fácil. Yo creo que si alguien va a comprar, pues va a comprar en un lugar donde no tengan registro. Entonces hasta eso yo lo veo bien en cuanto a seguridad. Pero obviamente pusida de qué hablar que en un país que hay tanto del problema de las armas y de que no sé qué, pues que pongan máquinas expendedoras de balas. Sí está como de, te digo, como de Fallout o como de Borderlands. Pero bueno, yo la verdad no lo veo tan mal por el aspecto de la foto y todo eso. Pero bueno, quién sabe, al rato van a salir personas que con una palanca van a abrir la puerta y se van a llevar todas las balas. O sea, van a pasar cosas, pero bueno, está ahí interesante. Luego resulta que acaban de encontrar un diamante de 15 kilómetros en Mercurio. Como tú puedes saber, pues Mercurio es Mercurio Venus Tierra. Mercurio es el primer planeta que está cerca del planeta Tierra, del Sol, perdón. Y acaban de encontrar que un río, bueno, una como mancha que creían que era como un mar, que no sé qué. Bueno, no un mar porque obviamente no puede haber un mar en Mercurio. Estando tan cerca del Sol, las temperaturas no van para que haya agua. Pero encontraron como una mancha como morada, entonces no sabían qué era, si era carbón, qué era, no sé qué. El caso es que ya lo investigaron y encontraron que se puede tratar de diamantes. Al final, mira, está muy larga la explicación, está muy científica, pero el caso es que las condiciones se dieron. Es como un mar, pero de diamante. Que tú podrás decir, oye, 15 kilómetros es muchísimo. Pues bueno, sí, pero para un planeta entero que ahí se concentra toda la presión del carbono y todo, pues bueno, tampoco está tan grande. Pero pues ahorita me imagino que habrán empresas o personas que quieran traer ese diamante. Y es que, a ver, si bien es prácticamente imposible traer, bueno, con la tecnología que tenemos hoy en día, traer ese diamante de 15 kilómetros. Igual y sí pueden mandar una sonda y traerse un diamantito de un metro. O sea, no está tan loco y tan impensable. Y más sabiendo que ahí va a estar hasta que alguien lo agarre. O sea, no es como que, ah, va a estar ahí una semana y si no lo conseguimos ahorita ya valió. Va a estar ahí. Y algún día alguien va a ir y lo va a traer para acá. Imagínate lo que costaría un anillo hecho con diamante de mercurio. Es que, o sea, si ya de por sí el valor del diamante está totalmente, es falso. Porque la verdad es que no es tan raro encontrar diamante como te han hecho creer. Las mismas minas que agarran diamante las guardan para que en el mercado empiece a subir su valor por escasez. Y ya después de ahí van vendiendo un poquito más. O sea, literalmente ellos mismos modifican y manipulan en el mercado para que valga más o menos. Ahora imagínate que te traen diamante de mercurio. No, bueno, te lo van a vender a millones de dólares. Imagínate el príncipe de Arabia en su anillo de compromiso. Pues obviamente va a usar diamante de mercurio. Así que pues ya me imagino lo que se va a hacer con esto. Y ya veremos si alguna empresa o alguien se anima a ir a mercurio a minar ese diamante. Qué locura, ¿no? Pero bueno, oigan, si están viendo esto probablemente estoy en directo. Estoy haciendo directos en Twitch y en TikTok también. Es el combo que estoy haciendo ahorita en lo que estoy probando qué onda. Hoy va a ser de reacciones. Antier fue de Fallout, ayer fue de Warzone y hoy es de platicar y reacciones. Sí, ya voy tres días seguidos de directo. Ahora sí ya lo estoy tomando más en serio. Así que pues nada, nos vamos al rato en Twitch. Te dejo el link en la descripción. Y adiós. Bye. Chau.